Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad que me encuentro viajando, estoy en la provincia de Jujuy Y miren lo que acabo de encontrar, bueno, en realidad no es que lo haya encontrado recién, sino que ya lo conozco Y he venido a visitar este lugar, es un cultivo de rosales y se los voy a mostrar Estar acá es como estar, esto es un sueño, miren esto No se imaginan la cantidad de rosales que hay acá, de hecho ese rosal es un Globily Red o un Gran Gala, uno de esos dos, clásico porque no tiene espina Ese es un Soitain, bueno, vamos a acercarnos Miren de bonito Bueno, esto que tenemos acá es lo que se conoce como espuela de caballero Que hay en distintos colores, este es un color, esta es una planta herbácea, anual Oh, miren, tiene semillas, me voy a guardar unas cuantas Igual esto lo tiran chicos, así que yo me voy a llevar unas cuantas, porque después te lo van a tirar Seguimos caminando, miren esa rosa bien bonita Voy a tratar de caminar lento para que puedan apreciar todo lo que hay, una rosa verde Se la robaba, mentira Hay cualquier cantidad de rosales, voy a cruzar este otro lado de acá, porque ahí todo es una línea Y son todavía una, dos, tres líneas de color rojo Esta yo la tengo, esta es como parecida, esta se parece como a Paul Ricard Miren esto, estas son rosas de corte Estas son rosas para cultivo de flor cortada Pero acá hay otra soy time Y esto, este se llama Kerio Es muy bonito, es un color amarillo oro, muy muy fuerte Este que está acá, este es mi favorito, este se llama Kerio No Kerio, no, se llama este, ay, perdón, perdón, perdón Espero que me acuerde Hay tantos nombres, se llama Akito Ese es el nombre, es muy bonita Un ramo de esto, no saben lo elegante que se ve, se ve fabulosa Ya hay más todavía, pero vamos ahí a dar toda la vuelta Miren este bonito del color Cantidad de pimpollos que tiene Clásico de las rosas de corte, como les he mencionado Es que viene solamente un solo pimpollo Por vara Que son varas bastante largas Que pueden medir hasta un metro, un metro cincuenta Si viene más de uno, por ejemplo Bueno, en este caso no puedo ver O no puedo asegurar que haya venido más Cuando vienen, por lo general, vienen tres Lo que se hace es suprimir los dos pimpollos laterales O sea, el que venga acá y el que venga acá Y se deja únicamente el pimpollo central para engorde Ese es el método de... Acá está Ves que les comentaba que este es el amarillo oro Este es Kerio Es muy bonito Esto sí lo había visto en florería Es una rosa que viene desde los Países Bajos Acá hay otro De hecho, acá estoy viendo varios Kerio Acá hay otro Muy bonito Estoy casi seguro de que esto es Paul Fricard Muy bonito Allá estoy viendo un folclore Miren esto Esto de esta fila se pierde hasta el fondo Por lo general, las rosas de colores claros Por lo general, las blancas Se encuentran en la línea del medio Mientras que por acá también tenemos un intervalo de rosales de distintos colores Y por allá únicamente rosales de flor roja Me encuentro en la ciudad de Perico Miren esto de bonito Muy lindo Yo las veces que vine nunca vi a nadie Salvo un muchacho que estaba arreglando los rosales Pero estaba del otro lado Y acá hay un canal Entonces como que era medio difícil No iba a estar hablando y gritándole Así que Lo dejamos ahí nomás Wow ¿Se imaginan cuando todo esto está abierto? Igual no sé si los dejarán abrir Porque Ustedes saben que más o menos cuando están abriendo Es que se los saca Les puedo comentar que los rosales se encuentran en perfectas condiciones Miren la sanidad que tienen Están muy lindas Se ven que las están cuidando bastante bien Miren esto Esto si me tienta a oler A ver Es muy linda la fragancia que tiene Es muy linda la rosa Miren esta de acá Creo que no voy a poder mostrarles todos los rosales Pero vamos a tratar de mostrarles la gran mayoría de los que hay acá Bueno para allá continúa Miren estos son todos rosales rojos Característica de los rosales rojos Es que por lo general tienen las hojas rojas Uno se da cuenta Y en cambio cuando es un rosal que es blanco Por lo general tiene más o menos este color de hoja O es verde Cuando el rosal es amarillo El color de la hoja es de un color verde limón Uno a veces se da cuenta por eso Ténganlo en cuenta Yo que cultivo rosales Más o menos así como me di cuenta Que puede ser Para que estos rosales estén en estas condiciones Se tiene que hacer ya sea un suelo bastante rico Para que los rosales sean lo más sanos posible O se deben hacer las fumigaciones correspondientes Que son aplicarle un fungicida Y un insecticida al menos Una vez por mes O una vez cada dos semanas Y es así como se logra Que estos rosales estén completamente sanos No sé si iré hasta allá Porque la verdad que Está un poquito alejado Y está medio resbaloso Igual miren les muestro el canal que hay acá Que debe ser también acá El canal con el que sacan el agua de riego Los rosales que están allá En aquella parte de allá Es prácticamente lo mismo Que lo que estamos viendo acá Ahí tenemos un destacamento policial Que supongo que ellos deben Cuidar que nadie se robe los rosales Esto que tenemos acá Este es un Ipeastrum Argentinum creo que se llama Pero es nativo de acá De Argentina De acá de esta zona de Salta Como me di cuenta Bueno por el color característico De la hoja Que es de un color verde Medio grisáceo Que parece que tuviera pruina Es por eso que uno se da cuenta Que es eso Porque los Ipeastrum Estos que son híbridos Los de flor grande Tienen las hojas completamente verdes No sé, ya les he comentado Pero mi abuelo Mi abuelo paterno Él tenía Así el cultivo de rosales Que es bastante intenso Bastante largo Ahí está el señor Supongo que ya me vio Bueno a ver si podemos hablar con él Vamos a hablar después Bueno acabo de conversar Con el muchacho que estaba cuidando Que la verdad que les había mencionado Que había alguien parado Que me estaba viendo Justo que estuve una breve conversación con él Estuvimos hablando Y me contaba que Si los rosales se fumigan Tal cual yo les dije Los rosales se fumigan Como más horroroso Algunas personas cuando uno le dice Que uno hace cultivo con fungicida Con agroquímicos La verdad que eran espantados Es normal Todo el mundo lo practica Y les muestro Miren las florcitas Que supongo que acá Para los habitantes de la ciudad de Perico Deben ser de lo más normal A mí me pareció algo extraordinario La cantidad de estas flores Muy bonito Bueno vamos a continuar Vamos a seguir haciendo Vamos a ver que más podemos encontrar Que más podemos ver Y nos vemos en un próximo video Chau 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 chau